Marco Antonio Cambero Gómez, presidente electo del municipio de Jala, sostuvo que en su administración no cabrán las improvisaciones ni los experimentos, razón por la cual solo se estará contratando a profesionales para ingresar al nuevo gabinete en aquella municipalidad, eso sí, dando prioridad a los de casa. Está conformado por profesionales del pueblo, por gente de ahí, originarios de Jala, si vamos a ocupar personal de fuera es porque no haya en el municipio, pero en sí está conformado con puro equipo del municipio y queremos, queremos ser responsables y que la ciudadanía pueda llegar con ellos, tocarles los puntos directos y que todo el equipo venga para bien. Precisó que a diferencia de otros candidatos, hoy funcionarios electos, su gabinete estará conformado, no únicamente por jóvenes. Ah, no, va a estar integrado de todos. La realidad es que tenemos tanto amigos adultos muy respetados, que tenemos que recibir de ellos sus opiniones fuertes, como también los jóvenes que son un dinamismo tan fuerte ahorita con los programas, dominan tan fácil todo, que ahora sí que queremos exprimir lo más que se pueda. E integrar en el ayuntamiento de Jala cabemos todos. Y yo creo que a pesar de que es un municipio pequeño, un municipio que hoy tiene un poco de recurso menor que varios del estado, queremos sacarlo adelante. Sobre el mismo tema, el alcalde electo señaló. Ya nos dieron la oportunidad a hoy lo que nos queda a nosotros responderle a la ciudadanía, responderle al municipio y yo creo que tenemos que ser un equipo muy fuerte. La ciudadanía nos dio su voto de confianza y esperemos que los compañeros que vienen a incorporarse en el Cabildo, también se sumen a los trabajos que la ciudadanía, que sean para bien, que sea con responsabilidad y respeto hacia todos los demás. Queremos trabajar juntos y queremos trabajar para un ayuntamiento confortable, unido y con responsabilidad y respeto hacia toda la ciudadanía. Finalmente, y sobre las expectativas trazadas para el municipio de Jala, dijo. El equipo de trabajo tiene que ser de entrega, tenemos que entrar y darles a la ciudadanía una respuesta muy favorable. Nos dieron la oportunidad nuevamente de gobernar el municipio y creo que lo tenemos que hacer mucho mejor. De hecho, las épocas, los programas, todo ha cambiado. Sin embargo, reconocemos que ya nos dieron esta oportunidad y hoy lo único que nos resta es hacer equipo. Equipo con el completo Cabildo, el Cabildo completo, porque hay que reconocer que tenemos compañeros que fueron electos por otros partidos. Y que tenemos que hacer un equipo porque la ciudadanía lo que merece es trabajo, responsabilidad en el ayuntamiento. ¡Gracias!